¿Qué es e-commerce? El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, comercio por internet o comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de internet, tales como redes sociales u otras páginas web. Este es un término que se utiliza para definir cualquier negocio o transacción comercial, que implica la transferencia de información a través de internet. En consecuencia, abarca una gama amplia de diferentes tipos de negocios, que van desde sitios de venta al consumidor, sitios de subasta o música, hasta intercambios comerciales de bienes y servicios entre corporaciones. La cantidad de comercio electrónico ha crecido de manera extraordinaria debido al auge de internet. Una gran variedad de comercio se realiza de esta manera, incluyendo la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónicos, la administración de cadenas de suministro, el marketing en internet, el procesamiento de transacciones en línea, el intercambio electrónico de datos, los sistemas de administración del inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos. Entre los tipos de e-commerce existen dos, e-commerce de bienes y servicios y business to business. Se refiere esto al comercio electrónico que se lleva a cabo entre empresas. Una de las ventajas más notables del e-commerce y que hoy se ha vuelto más relevante es que eliminan las limitaciones de tiempo y distancia. Esto es de gran importancia ya que nos facilita hacer compras y ventas de manera online a cualquier tiempo. Espero que estas recomendaciones puedan servirte. Si te gustó este vídeo dame un me gusta y suscríbete a mi canal. Que nada de esto te pasa solo a ti chiquillo.